El lobo. Juego. Martín es el lobo y corre a esconderse. Los demás formamos una ronda y cantamos. Juguemos en el bosque mientras el lobo no está. Si espera hasta la noche, a nadie le encontrará. Luego preguntamos. ¿Lobo, estás? El lobo responde. No, me estoy poniendo las calcetines. Seguimos cantando. Jugamos en el bosque mientras el lobo no está. Preguntamos. ¿Lobo, estás? No, me estoy poniendo los pantalones. Varias veces más preguntamos al lobo si ya está listo, pero él necesita ponerse la ropa, los anteojos, el sombrero y tarda mucho. La ronda sigue. Juguemos en el bosque mientras el lobo no está. Si espera hasta la noche y nadie le encontrará. ¿Lobo, estás? Sí, responde el lobo. Todos corremos. Martín ha cogido a Rosita. Ahora Rosita será el lobo. Jugamos un buen rato hasta que anochece. Mamá ha encendido la luz. Las niñas se despiden. Carmela, Martín y yo los acompañamos hasta la esquina.